Un nuevo escándalo amenaza la sucesión de la corona británica y pone en jaque a la reina Isabel, la prensa y los tabloides internacionales se han llenado con la historia de Simon Dorante Day, un hombre australiano de 52 años quien asegura ser hijo legítimo de Del Príncipe Carlos y Camilla Parker. De acuerdo con Televisa News, este nuevo escándalo le está dando la vuelta al mundo y trae de cabeza a los Windsor. El hombre asegura que es producto de la relación que tuvieron Carlos y Camilla cuando aún vivía la princesa Diana. Simon señaló en una entrevista a la revista New Idea, que la princesa Diana sabía de su existencia e iba a hacerlo público, pero por su repentina muerte no fue posible, en ese momento había toda clase de rumores sobre la familia real, británica, y mi existencia era uno de ellos. Creo que Diana estaba en un punto en el que estaba encontrando respuestas sobre su vida, sobre cómo la maltrataban y ella iba a hacerlo público, dijo. De igual forma el hombre indicó que nació el 5 de abril de 1966, tras una aventura, que su madre tuvo con el príncipe Carlos cuando ella tenía 18 años y el monarca 17. Este precisamente fue uno de los puntos que más desató polémica, ya que de ser cierto se distorsiona la historia de que Carlos y Camilla no se habrían conocido en 1970 sino en 1965, en medio de la entrevista. Dorante Day también indicó que cuando tenía 18 meses de nacido fue dado en adopción a Karen y David Day y que sus abuelos adoptivos fueron Winifred y Ernest, ambos trabajadores de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Philip, era muy cercano a mi abuela y ella me dijo muchas veces que yo era hijo de Camilla y Carlos. Ella no solo lo insinuó, sino que me lo dijo directamente, aseguró el hombre.nl.